¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aparte de este juego que lo hacemos cooperativo y lo turnamos en esta página y en la otra, en el primer gameplay y haremos más, ¿vale chicos? Así que no os preocupéis que este no va a ser el único. Leonel Bautista, Estruendo Ávila, Julián García del Río, Alex Campos, bienvenidos chicos, Mario Iván, Cristian Ullín, bienvenidos, preciosos, ¿qué tal? Voy a quitar mi cámara, básicamente para que podáis ver la esencia del juego, ya que como se dividen las pantallas y no se ve, pues la pantalla es excesivamente grande, la mía o la suya, mi cámara quita mucho espacio, así que la voy a quitar ahora mismo, ¿vale? Voy a quitarla, a ver un momentito, ahí está, espero que sigáis escuchándome, espero que sigáis escuchando el juego y está Cevitas aquí conmigo, a ver, ¿dónde está Cevitas? Hola, 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 ¿qué pasa chicos? ¿qué tal? Vale, perfecto, se escucha genial. Vamos a darle un poquito de cañita aquí, si se escucha bien, si me escucháis bien, me escucháis mal, decirlo, y los que no estéis suscritos al canal, suscribiros. Eso es, suscribiros a todas nuestras páginas, a todas nuestras páginas, a la de Cevitas, a la mía, a la del primer mando, a la del primer gameplay, y ahí tenéis contenido para aburrir, porque Cevitas está, bueno, ahora mismo lleva 5 días o así inactivo, porque tiene que descansar un poquito, el pobrecillo tiene mucho curro, pero va a volver en breve, no sé cuándo, cuando Cevitas vas a volver a darle caña. Pues mañana mismo vuelvo a darle caña, así que chicos, estar atento a mi canal y al canal de primer gameplay, porque daré mucha caña estos días. Él se va a encargar de su página y del primer gameplay, yo me voy a encargar del primer mando y de Damihumi, así que vais a tener contenido para aburrir las 4 páginas, las tenéis en la descripción todas, ¿vale chicos? Y poco más que decir, Sebas, ¿le damos caña? Sí, venga, vamos a darle. Vale. Eh, están diciendo que se me oye muy bajo. Vale, un momentito. A ver. A ver, ¿se escucha bien ahora o no? Yo estoy hablando bastante alto, así que espero que se me escuche, pero bueno, a ver, esto es como todo, si no se me escucha muy bien chicos, el que presenta aquí es Damian. A ver, un momentito, ahora subiré lo que es el volumen del juego, ojalá y, bueno, y no sea grave lo que es el este. A ver si... Espera, espera, que hago yo una comprobación, ¿vale? Vale, 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 vale. ¿Cuándo el Metal Gear Solid 4? Ese ya me le pasé. Al Salvador. Misael Hernández, un saludito. Roger José. ¿Se escucha bien ahora o no? Marcos Elizalde, un saludito. Sí, ya se escucha bien, Damian. Ah, perfecto. William Ramírez. Perfecto. Valverde, Juan Augusto, Eduardo Martín, Diego Rodríguez. Madre mía, cuánta gente hoy. Madre mía, el Misael Hernández, bienvenido Guapetón. Se escucha bien, perfecto. A ver, otra vez, que no te entendí. Que no me entendiste, ¿qué, Marcos? Hacemos contenido en las cuatro páginas. El primer gameplay y la de Sevitas las lleva él, las lleva Sebas, y yo llevo la de Damihumi, que es mi página, y también llevo la del primer mando, que es esta, ¿vale? Van a turnarse los capítulos. Un capítulo aquí y otro capítulo en el primer gameplay de esta serie. Creo que va a ser hoy el final. Si no hoy es el final, pues el próximo capítulo, el final será en el primer gameplay. Pero tranquilos, que no va a ser esta la única serie. Vamos a hacer más, tanto en la página de Sevitas y Damihumi, como en la del primer mando y el primer gameplay. O sea, que vamos a turnarnos en juegos cooperativos en esas cuatro páginas. Ligadas por parejas entre Sevitas, Damihumi, el primer gameplay y el primer mando. Ojalá y se me entienda bien, que yo me lo estoy entendiendo ahora mismo. Me estoy escuchando ya a mí mismo y me estoy liando, ¿vale? Así que no quiero que haya confusiones. Espero que lo haya explicado bien y, bueno, pues eso, que en las cuatro páginas va a haber contenido, chicos. ¿En qué parte van? Perfecto. Estamos en el capítulo 3. ¿Capítulo 3? Sí, estamos en el capítulo 3. Venga, vamos a darle ya, que nos estamos aquí enrollando y empezamos el juego. Vale, Stargame. ¿Le damos? Sí. Vamos a darle amigo. Amigo. ¿Tenemos que elegir de nuevo o qué? Sí, yo me elijo el mismo de siempre. Ahí está, ready. Sí. Perfecto. A ver quién ha venido más. Johnny Arnesino, Jonah Arias y Ronnie Alexander. Bienvenidos, chicos. Un saludito. Marcos Elizalde. Bienvenido también. Alex Campos Melgoza. Bienvenido también, amigo. A ver, no veo la llamada nuevo. José Luis. José Luis, que te ha hablado también. ¿José Luis? ¿Dónde está? Te ha preguntado que... José Luis, ¿qué pasó con la transmisión de YouTube? El primer bando no lo transmito en YouTube. O sea, lo transmito, pero cuando puedo. Es que ahora mismo no tengo el otro ordenador operativo. Es que por eso no puedo hacer el directo en YouTube. Es que tengo que tener los dos ordenadores encendidos porque si no es muy complicado. Estoy por comprarme el pase premium este de Restream... Restream... No sé qué, Restream online o algo así. Que es para hacer multidirectos en varias páginas a la vez. Pero es que cuesta 20 euros cada mes, creo o algo así. Es muy caro, tío. Que bueno, vamos a buscar a tu hijo que supuestamente es mío. Venga. Ah, ya empezamos. Vale, voy a hablar con esta parejita de abuelos felices. ¿Qué tal vieja es este? Sí, un accidente de abuelo. Sí, es la tercera vez en seis semanas. Ella dice que soy demasiado vieja para conducir. Sí, sí, soy tu director. ¿Qué edad eres, señor? Si no me pongo a preguntarme. No, 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 no lo he dicho. Pero soy de 81. ¿81? Estás de 89. Pero él es de 89. Ah, me podría haber dicho que era de 81. Vamos a hablar con la recepcionista. Buenas noches, señora. Buenas noches, señor. ¿Cómo puedo ayudarte? Mi esposa... Mi esposa... Mi esposa... Ha tenido un bebé. Mi esposa solo tuvo un bebé. Oh, felicitaciones, señor. Gracias. Así que, uh... ¿Qué manera para hacer un trato de abuelo? Justo, uh... Toma el elevador a la parte superior. Y luego, seguí los señores. Gracias. Ven aquí. Pero que tenemos que ir al ascensor, ha dicho. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa con ti? Me duele. Ya, ven por culo. Venga, vamos al ascensor. Chico, que está herido. Vamos a ver qué dice, pobre hombre. Pero si se muere ahí, no lo siento. Vamos a ver, ¿qué quiere? Vale, ya está. Mirale. Uy. Uy. Pero bueno. Este no sabio que le espera. ¿Tú has visto cómo es sodomitar? Con una pistola. ¿Tú has visto familiar? ¿Has visto antes? ¿Cómo sodomitas? No, no creo que así. Hmm. Ok. Pues a este no lo vamos a sodomitar. Vamos a hacer lo siguiente a sodomitar. ¿Eh? ¿Por qué no me dejas, tío? Pero tus ojos son tan familiar. Tú, eres muy pesado, ¿no? Guarda. Eh, Knok. Tío, vamos a darle. Sí, 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 sí. Venga, vamos a darle. Vamos a hacer esas evitas. Vamos a darle. Toma. A ver, toma por culo. ¿Sí? Como me gusta este juego. Sí, ¿y si sube alguien en el ascensor, qué? Pero por qué lo dejan ahí dentro? ¿Qué? Solo no me gusta tomar riesgos. Eso es todo. ¿Y ahora qué hacemos? A ver, vamos a buscar a tu mujer. ¿Yo? ¿Yo? Le metería en una sala aparte, ¿no? Yo también, tío. Pero no nos ha dejado. Estaba nervioso también, pero no te preocupes. Estás bien. Gracias. No me jodas. Espera. Espera. Yo también quiero. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Esto es divertido. Venga, a ver. Venga. La cinta cal. Me viene al directo, amiga. A ver. Súper complicado, ¿eh? Yo estoy aquí consiguiéndolo. Toma ya, chaval. Te estoy petando. A ver cuánto te dura ese dedo. Te estás cansando, ¿eh? Un poquito, sí. Eh, 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 eh. Dios. Ya es complicado, ¿eh? Ya es complicado. Ya se empieza a desequilibrar esta mierda. Al levantamiento de silla no me gana nadie, macho. No, me caí. Y yo sigo ahí. 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Don Luis Mustaine Herrera. Bien, mira al directo, amigo. Venga, vamos a buscar otro esposo, anda. Vamos a buscarla, venga. Eh, ¿y ese? No sé, pero le quiero tirar de la escalera. A ver. Así, ¿qué está pasando aquí? Eh, la bulb ha flotado. Es la tercera vez esta semana. A ver, voy a preguntarle a la enfermera. Oye, la enfermera. Mira, eso es pediatría, ¿no? Hola. Creo que es un ghost. ¿Qué? Ah, no te escuchas. Muchas gracias, José Luis Mustaine, por compartir el directo. Gesiel, bienvenido, guapetón. Cincia, bienvenida. Confía en mí, ¿vale? No es un ghost. No me he hecho nada, enfermera, tío. Ha pasado de mi cara. He visto a ellos a muchos de los momentos. Lo que sea. Solo bebe cuidado con ellos. Sí, lo sé. Los ghostos pueden ser peligrosos. Oye, también aquí hay una señal preñada. ¿No es la tuya? Espérate, voy a ver. ¿Este está hablando con el electricista? Voy, 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 voy. Hay definitivamente un niño ahí. No, es una chica. ¡Ahí va! Es una chica. Hala, pues nada, esa nada. ¿Por aquí no se puede? ¿Por aquí no se puede? Bueno, estás equivocada. Porque he hablado con mi fortaleza y me dijo que va a ser una chica. ¿Qué es el nombre, por favor? Uh, Carol. ¿Ya? ¿Estás listo? Veo tu punto. Vale, seguidme, señor. Gracias. Gracias. Yo creo que está la tuya, ¿eh? Yo me voy ya. Adiós. ¿Ah? ¿Te vas? Sí. Adiós. ¿Eh? ¿Yo no puedo pasar? ¿Eh? ¿Yo no puedo pasar? ¿Eh, Carol? ¿Estás bien? Junior García García, bienvenido. Vincent, ¿qué estás haciendo aquí? Ella es mi hija también. Esto es, uh, Leo. Es agradable conocerte, señor. Sí. ¿Por qué dice Maham? Baby girl, ¿eh? Uh, os dejaré a ustedes solo. Estaré esperando en el exterior. Sí. Y, uh, felicitaciones, por favor. Vale, me voy a ver a la enfermera. ¿Puedo mantenerla? No, pero no la pares. A ver, ¿qué vas a hacer con la niña? A ver, se la vas a tirar. Oh. ¿Qué haces? Uy. Uy. A la, ¿puedes ser? A ver, ¿qué quieres? Y me quita la imagen, tío. Ah, je. Ella es tan hermosa. Ella es. Cristo, a Tapia, Álvarez. Bienvenido en el directo, amigo. Te repito más que el pájaro loco. Me llamo a ti. Vincent, por favor. Oye, Cevitas, ¿tú qué tienes más a mano el... Si tienes en el PC el... El directo? O en el móvil. Compártelo con la página del primer gameplay, porfa. Uh, vale, 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 vale. Que se me ha olvidado. Comparte aquí. ¿Qué quieres que me diga? ¿Es mía o no? ¿Te mato o no? Dímelo. Confío en mí, ¿vale? Las cosas serán diferentes. ¿Qué dices? No puedes decir eso, pero... No puedo con esta... Incógnita. No voy a dejar que eso suceda. Lo prometo. Tienes que confiarme, Carol. Ahora vienen los polis y las agarras están. Ahora que yo estoy compartiendo en directo. No puedo estar ahí con los polis. Véale, ahí estás. La poli. Y viene la poli, tío. Y yo compartiendo el directo. ¿Se puede dar el pause? Compartido. Vale, vale, compartido. Tienen un gran parecido con Sebitas, el bebé. Dicen que hijos de puta. ¡Maldita, madre, madre! ¡Maldita, madre, madre! ¡Estamos en el hospital! ¡Ok, vamos! Ven aquí, hijo de puta. Ven aquí, que te voy a partir la madre. ¡Cabrón! ¡Sal por la ventana! ¡Claro! Sí, hay una escalera al lado, justamente. Igualito a Sebas. ¡Qué cabrones! Apoyen con mi canal. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Vámonos! ¿Pero por qué subes? ¿Qué bajas? Hombre, abajo no estás tú muy seguro. ¿Y arriba qué? ¿Te tiras por la azotea? ¡Hola! Ah, bueno, claro. ¿Y yo qué? ¿Dónde estás tú, es verdad? ¡Hola! ¡Qué guapo, tío! ¡Estás súper guapo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Joder, joder, joder! ¡Está bestial! ¡Es que es la polla! ¡No! ¡Wow! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Guapísimo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Cómo usted llevará la vida en ello! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dios! ¡Madre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Salta el muerto! ¡Madre! ¡Qué guapo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga! ¡Corre, corre! ¡Deberían hacer más juegos así! ¡Te lo juro, eh! ¡Sí, sí! ¡Y creo que van a sacar más, eh! ¡Cuando lo saquen, estaremos allí! ¡Uf! ¡Uf, uf! ¡Vale, vale! ¡No, no! ¡Vale, corre, 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 corre! ¡Tira para allá! ¡Al otro lado! Creo que es por la ventana, eh Por la ventana, por la ventana ¿No? Ah, no ¿Por la ventana? No sé, no sé Mira, ¿hay escaleras o no? Míralo No lo sé ¡Corre ahora, por otro lado! ¡Ahí, ahí, ahí! Vale ¡Ah! ¡Pues tira por la ventana! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No sé! ¡No sé! ¡What! ¡Qué! ¡Vea! ¡A lo Terminator! ¡Madre! ¡Uelo! ¡Para a la ventana! ¡Qué chulo, tío! ¡Es que me... ¡Buah! ¡Qué hype! ¡Vamos! Y le ha cerrado la puerta ¿Cómo te vas a ir a la ventana? ¡Madre, chaval! ¡No sé dónde está! ¡¿Cómo se le va a ir a la ventana? ¡Travieso, Pérez! ¡Es el agua y out! ¡Excelente juego! ¡Estruendo, bienvenido! ¡Yo soy Vicent! ¡Que es el que acabáis de ver ahora! Y él, ese... Ese Vitas es... ¿Cómo se llamaba? Eh... No me acuerdo cómo se llamaba ¡Corre! ¡Joder, macho! Es que te da la cámara así En modo plataforma Ahora es 2D Es un Mario ahora ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Madre! ¡Toma! ¡La siguiente! ¡Toma! 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 ¡Y al aire que le he dado! ¡Vamos! ¡HOLO! ¡A los Street Fighters, macho! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Uuuuuh! ¡Madre! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Toma! ¡What the fuck! ¡Qué chulo! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Ese no le ha dado! ¡Ese ha sido falso! ¡Ese golpe, eh! ¡O se ha cubierto! ¡Vamos! ¡Uy va! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera, que no sabe lo que le viene! ¡Uy va! ¡Espera! ¡No puedo, chaval! ¡Estoy meando de la risa! ¡Oh, Dios mío! ¡Espera, Phil, huh! ¡Qué guapo, tío! ¡A ver, me toca! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo que encontrar un camino de aquí! ¡Uf! ¡Por la ventana! ¡A ver dónde salgas, eh, Damian! ¡Uff! ¡No! No creo que sea tan estúpido. Nunca sabes con estos fugitivos. No estoy muy seguro. ¡Ey! ¿Crees que viene a la ventilación? Sí, parece así. ¿Entonces? ¿Dónde está? Supongo que salga hacia atrás. ¡Uff! ¡Uff! ¡Ah, bueno! Vienes la escalera. Menos mal. Bueno, no está escondiendo aquí. Parece que se ha desplazado de esa venta. ¿Tienes que estés conmigo? ¡Estás viniendo conmigo! ¡Puede la arma! ¡Ahora! ¡No me hagas dispararle! ¡Pegaba un tiro en la cabeza ahora! ¡No me hagas! ¡Me he dicho de vuelta, Dios mío! ¡No puedes ganar! ¡Estoy guardando! ¡Está abajo! ¡No puedo hacer nada estúpido! ¡F***! ¡Puede la puerta! ¡Abre! ¡Apera! ¡Puede la puerta! ¡Aaah! ¡Puede la puerta! ¡No voy a ver! A la derecha, detrás, cóndete allí. Siéntate. Buenas tardes, señora. Tenemos dos fugitivos de large en el hospital ahora mismo. Lo sé, pero... ¿Puedes compartir conmigo? Creo que son estos dos chicos en el papel. Sí. ¿Puedes compartirlo y darle like? No. ¿Están peligrosos de cualquier manera? Si los veas, lo haréis oído. Si no lo hagas, no lo hagas. Quédate y cuídense por nosotros, ¿ok? Lo hará. Déjame saber si hay algo más que puedo hacer para ayudarte. Claro, estaríamos patrocinando este camino por ahora, así que estaríamos cerca de ahí. Gracias, señora. ¿Alguien es sospechoso de todo? Déjame saberlo, ¿ok? Claro, oficiero. Gracias. Quédate seguro. ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Tirarte por la ventana! ¡Por la ventana! ¡Por la ventana! ¡Vamos! ¡No creo! ¡Qué chulo, tío! ¡Vamos! 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 ¡No me jodas, tío! ¡Dispárala! ¡Dispárala al candao! ¡Me cago en todo! ¡Vamos! 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 ¡Fierta! Necesito ayudarlos. El coche. Ahí está. Salva a tu amigo. ¡Salva a tu amigo! ¿Tienes que conducir? Yo creo que sí. ¡Madre! Estampa, estampa en todo el mundo. Uy, casi de a la olla en la cabeza. ¡Qué chulada! A ver, ¿puedo salir corriendo? ¿Puedo salir corriendo? Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí. Que pasada chaval, que pasada. Así intenso, ¿eh? Sí, sí, sí Madre, chaval ¿Estás seguro de que es un buen piloto, ¿verdad? Sí, un poco seguro Vamos, hombre, ¿sabes cómo nos llamaban? No te preocupes Emily es un gran piloto El chavo Guzmán y puto Este juego es Bestialidad parda Sí, ya ves Chicos, si conocéis algún juego que sea parecido Por favor, decídnoslo, ¿eh? Bien Hey, Leo Bienvenido de conocerte Tú también ¿Y? ¿Tienes un amigo, supongo? Sí Sigo que eres un buen piloto Bueno, no sé por eso, pero gracias Ok Emily, ¿a esto flota? ¿Para que se vea como una bicicleta? ¡Claro que flota! ¿Dónde vamos? México ¿México? Tienes que ir a mentirme, eso es mucho más lejos No voy a ir a México Emily, sabes que siempre te pago bien Si quieres ir a México, tienes que pagarme mucho más que bueno ¿Qué pago en Double? Solo nos llevamos ahí ¿Double, eh? Charlie, bienvenido Jefferson, bienvenido ¿Estás bien por eso, Vince? Sí, sí ¿Dónde crees? ¿Dónde crees? ¿México? ¿Dónde vas a ir? ¡México! ¡Vamos a México a vender droga! Podemos vivir de ellos ¡Seremos los mejores capos! ¡Vamos! Bueno, tú tienes que creerme Yo pongo el plomo y tú pones la plata Nunca diré nada Nunca diré nada Nunca diré nada ¿Sabes? No dije nada Porque eso no es lo que hago ¡Lo van a matar! ¿Sabes? Tienes que confiarme, Harvey ¡Perozco! ¡Perozco, por favor! Sí, sí, sí Llegué a nuestro hermano, eh ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡No te ha gustado, Harvey! ¡No te ha gustado, Harvey! ¡No te ha gustado, Harvey! ¡No te ha gustado mucho, Harvey! ¡No te ha gustado mucho! ¡No te ha gustado mucho! ¡No te ha gustado mucho! ¿Qué piensas? Necesitamos más hombres ¡He está llegando! ¡Lo entiendo! Oye, Juan Dime, jefe Necesitamos más hombres ¡Ya, dale! ¿Cuántos? Todos ¿Todos? ¡Hablan en latino! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No, no! ¡Hala! ¡Uuuuuh! Y si fue la puta, amigo Y aquí es donde Aquí es donde está Aquí es donde empiezan a hablar De toda la historia, ¿no? Sí, me parece que sí Vincent ¿Quién es esta Emily, realmente? No me lo pongo ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí, solo necesito llenarla ¡Me ayudame! Eh... No, nunca El gas es justo ahí ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo la Play Ya Una putada ¿Qué te dice? ¿Es este un buen lugar de lanzamiento? Déjame ver Sí Pero va a ser un largo camino Tras un tramo de la Play Eso es bien Podrías también un paracute de aquí Eso te llevaría mucho más cerca ¿Cómo ya, chaval? Eh... No, gracias No estoy bien con las cintas Lo que quieras Espera, Emily ¿Tienes paracutes de aquí? Sí ¿Qué hago? No, no, Vincent ¿Estás locado? ¿Sabes cuánto tiempo hay que hacer? No me importa No he visto un paracute de aquí No, no, solo pongo un corte No, 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 solo vendemos droga También tamales y tequila ¡Joder! ¡Vale! ¿Qué dices? Devil's Carter Paracute Paracute Sí, tío, sí, tío, sin duda Vamos a por ello Oh, mierda Bien, bien, bien Quiero decir ¿Cuánto difícil puede ser, ¿verdad? No te preocupes Lo sabrás En tu camino Hey, eso no es niña Relácte Te mostraré las básicas antes de que salgamos Sí, eres mejor ¿Estás malo ahora? ¿Qué? No, nada Solo mostrame las básicas Hay que buscar luego el juego Devil Carter Vale, luego buscamos Buscamos luego el juego Para jugar a los dos que estén así chulos Sorry, eso es solo Es, 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 es Solo está llegando conmigo Solo está en el avión, ¿vale? Entendé Me he hecho Me he hecho Qué fuerte este, macho Me llamaban Duane De Rock Vale, hay que quitar el fuel Abrir las puertas del hangar Y Lo otro no sé qué es ¿Qué es lo otro? Lo último Detach Fue el home No lo he visto Voy a abrir las puertas Play arcade Podemos jugar un arcade Qué bueno tú Ya he cogido el libro De Emily Que me falta A ver, está abriendo las puertas No sé qué te faltará, amigo Por aquí no hay nada Espera ¿Esto es un helicóptero, tú? No sé No creo que puedas coger el helicóptero, ¿no? Pero el libro ¿Qué tienes que hacer? Detach fuel hose O sea, que quites la manguera, ¿no? Del fuel, puede ser Yo creo que sí Y le tengo que dar a Emily el libro Y ya está Voy a ir a probar dardos aquí también ¿Me vas a remontar? Yo ya estoy arriba con la droga Vale ¿Qué dice la tía esta? ¿Dónde está? ¿Dónde está la tía? Ah, está ahí Necesita su logbook ¿Pero dónde está? Necesita su libro de... Joder, ¿cómo se llama esto? Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Toma De registros, eso De último registros Vale Perfecto, pues a entrar en el avión, venga Ven directo informático que sos Si no sabes lo que son los logs Es Army on 2 Hostia, Army on 2 Puede ser que sea de dos jugadores Desde Honduras, Walter Madre mía Yo desde España Un saludito desde España De parte de ese base mío ¿Para qué consola salió ese juego? Ese juego es para PC, Xbox y Play, ¿no? ¿O no? Salió para todas las consolas, ¿eh? ¿Sí? Sí, Play, Xbox y ordenador Mira, mira, mira Aquí es donde empezamos ¿Estás nervioso? No ¿Tú? Un poco Solo suficiente para mantenerme enfocada, ¿sabes? Eso es bueno Sí ¿Sabes? He estado pensando en tu situación con tu esposa ¿Qué es lo que voy a hacer con el dinero y la droga? ¿Con qué? ¿Qué vas a hacer? A ver Operarme esa puta nariz de tu pan Me haces una parada ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que me haces con eso? Hay alguna situación con Elena Decidimme comprarse una nota ¿La droga se nispa sola o lo que? ¿Sí? Y me ha dado alguna oportunidad ¿Sabes? Estoy diciendo que escribir una nota realmente ayuda ¿Sabes? Ojalá Bien De hecho Es por ti Oleno Yo digo Que eso funcionó para mí Pero no hay que... ¿Sabes? En todos modos, mira, solo digo Que fue una buena cosa, eso es todo ¿Me entiendes? Sí, pero no soy realmente el tipo de escribir Sí, 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 yo digo Es solo una idea, es solo... En todos modos, felicitaciones en el bebé Estoy muy feliz por ti Gracias Que bonito, gracias ¡Calvín a cabal! Un saludito, Calvín a cabal Al final era mío el bebé ¿Veis? No tenéis confianza en mí Oye, este avión no suena muy bien, eh No, la verdad es que tiene un motor un poco... Sí, suena un poquito mal ¡Vamos a la caja de caja! ¡Vamos a la caja de caja! ¡Ok, recuerda! Pregale sus brazos y piernas para caer lentamente y manejarte tú mismo Y no olvides de apuntar este chute en tiempo ¿Cuál te apuntaré? ¿Esta? ¿Esta? Sí, esa. Como esto, voy a saltar. Vamos a saltar. Venga, vamos a saltar. Venga, vamos a saltar. Venga, le tienes que dar. No, ya le he dado. Yo le he dado. Eres tú el que me ha dado. ¡Ah, vale! Le estaba dando al otro botón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Estoy flipando! Chicos, que sepáis que hemos pasado del way out al PlayerUnknown's. Así, en un momentico. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡La po***! ¡¿Por qué saco la cadena? ¡¡¡F*** esto!!! ¡Eh! ¡Oh! ¡Io! ¡No, no! ¡Que? ¡¿Que? ¡No, tío! ¡Estás en la otra punta! ¡¿Que a por mí?! ¡Tranquilo! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! ¡¡¡Esta la mierda! ¡Está chillando, mazo! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ya voy, ya voy! ¡¿Que ya voy?! Estabas a tomar por culo. No te alejes tanto la proxima vez. Faltle alguna cosa... No creo... Y morré... Es que te has ido a tomar por culo, tío... T-DES! Vámonos... No te alejes tanto, tío... A ver, ¿Dónde te vas a tirar? Yo! Encima tuya! Sebas no llores, dame... ¡Vincent! 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 ¡Volvete esto! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero baja, corre! ¡Vincent! ¡ Ya esta Ya esta No van a tener dudas Va bien ahuevado Llego y empieza lo bueno Un par de saludos cracks Josué Díaz bienvenido guapo un saludo Que me perdí Valverde pues una caída en paracaídas Joder macho Joder He pasado de pegar puñedades Cargarme a media policía a abrazarme contigo Dice voy a caer en un árbol y me voy a romper un puto brazo Para de preguntarme ¿Qué significa eso? Estaba en un árbol ¿De acuerdo? Ok, he terminado Si es que hacía unos días que no me lo amaba Sabes Eso de ir a la cárcel De un hospital De un teatro Y de unas obras Está un poquito complicado para lucharse Vale, ya llegamos ¿Me haces? Sí, me haces, Leo No me caiga No me caigas 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 Esa fue la última vez que escuché tus ideas Tírale al agua para que se le quite de comérselo a tu mujer No me caigas 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 Solo me caigas No me caiga No me caigas No me caigas Lo peor es que la realidad también es verdad Que no, hombre, que mal pensado soy Ah, tienes que dispararle a la vez Espera, espera, espera Yo me llamo Tú al de la izquierda, al de la derecha Tú al de la derecha Una Venga, tú al de la derecha Una, dos y tres Pero seas manco, tío Pero si has sido tú, cabrón El mío está muerto No lo ves Yo estoy disparándolo al otro Pero es que no muere Has jugado tú un poco al Apex, eh O sea, te ves entrenado Pero si me los he cargado ya todos, cabrón O sea, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Cago en todo ¿Ya? Yo creo que está muerto ya, ¿no? Hala, me voy Venga, vamos Oh, puedes rodar ahí Y rodamos, rodamos, rodamos Tenemos munición infinito Munición infinito Eh, las croquetas Eh, las croquetas Eh, no podemos hacer nada con ellos, ¿no? Venga, sigamos ¿Por dónde seguimos? Por arriba, ¿no? Vale Mátalo, dame, dame, dice ¿Eh? Venga, pasa Se vijumio confirmado Que viene el puto camper del juego Ay, los narcos Vale, tú quédate ahí Voy a por el otro lado Como que yo, que yo me quede aquí A ver, croqueta Eres un croqueta ¿Cómo me voy a quedar yo aquí? Voy a pegar un disparo Que estén toda la napia Que no va a reconocerle ni su madre A ver dónde está Oh Vamos para arriba Rueda, rueda, rueda Rueda como una bola No, lo sé Se te vea la merengola Vale Madre Madre Pero cuánta munición tiene ese, hombre Por munición infinita ¿No lo estás viendo? Todos, todos tenemos munición infinita Yo voy a subir por aquí arriba, ¿vale? Tú vete por la puerta Claro O sea, yo como el pollo, ¿no? Claro Tiro al blanco ¿Qué ves? Oh, shit Vale, voy, 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 voy ¿Qué cojones has hecho, tío? Se ha disparado detrás de la puerta Otra vez desde aquí Tira el pollo Cinzia Y tu esposa no te quiere Que me perdí Me falló el Facebook Salim, un saludito Pues te has perdido bastante cosas interesantes, ¿eh? Están chulo Está chulo el juego Venga Seguí Entra adentro, entra adentro Venga Vale Apenas le eché saldo a mi cel Se les estrenaba, chicos Álvaro Rivera, bienvenido Guapetón, ¿qué tal? Buenos días Me he liado Álvaro Rivera, venía al directo, amigo Ha dicho Josué Me he liado ¿De qué va el juego? Aparte de disparos y muertes infinitas Explícaselo, Sebas Pues se trata de un videojuego cooperativo En el que trataba de salir a una cárcel Y bueno, la gracia está en que podemos jugar los dos a la vez Y continuar la historia en dos imágenes O sea, en dos pantallas Sube tú, sube tú, Sebas Subo yo Sí, cárgatelo tú, venga Te voy a dar el gusto Que tienes ganas de matar ¿Yo? Muchas Venga, ven conmigo, ven conmigo Bueno, da igual, da igual ¿Qué? Eso es ¿Cómo es esto de perra? Sí, yo quiero el sniper Como falles, te voy a matar ¡Huevón! ¿Aguro más? ¡Venga, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Hola, buenísima! ¡Hijo de perra, se me escapó! ¡Buenísima! ¡Venga, sigue! ¡Vale! ¡Cuidado! ¿Dónde? ¡Uf! Aquí hay otro, le mato yo Ese, ese no lo veo yo Vale ¡Hostia, más! ¡Uf! ¡Ese me escapó! Vale Aquí Vale A ver, que asume la cabeza Vale Yo creo que ya, ¿no? Sí, ¿no? ¡Hostia! ¡No, no, no, no! Vale Vale Ya está Vale, vale, perfecto Ahora tienes que venir tú, ¿no? Sí Vale Vale ¿A dónde hay que ir? Por ahí, por ahí Tírate, tírate ¡Vale, Leo! ¡Ajáme a levantar esta puerta! Veo Como pudiste fallar ese tiro ¡Qué tiro! ¡Vale! Aquí, el que se cree aquí que con mandos es fácil jugar, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! Venid vosotros aquí Venid vosotros aquí Venid vosotros aquí ¡Hola! ¡Hola! Parece que no estamos usando esta puerta ¡Hey, Leo! ¡Ven aquí! Te da un aire con el Carlos Dutti Vale Supongo que nos darán opción a cargarnoslos en sigilo o no, ¿no? ¿Qué? ¿Pero qué sigilo y sigilo ni qué cojones? A ver aquí ¡Manga de la buena! ¿Te lo has cargado? Vale ¿Te lo has cargado? Vale Sí Vale, seguimos Vale Tío, el próximo juego que juegue lo jugaré con tecleo de ratón Sí, es mejor, ¿eh? Para apuntar, está mejor ¡Esparales! Fulminado ¡Uep! También es el arma que te has cogido, ¿eh? Vale Perfecto ¿Qué nos queda? No creo que nos quede nada ¡Hostia! ¿Cómo que no? Uf, hay uno ahí detrás ¡Voy a por él! ¡Uf! ¡Se le da en la cabeza! ¡Se le da en la cabeza! Vale Perfecto ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre tú, eh! ¡Uf! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Vale, ya está muerto el de arriba ¿Estoy disparando, hola? ¿Este es inmortal o qué? Vale 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 Va a subir arriba No, por aquí no se puede ir ¡Eh! ¡Vamos aquí, Vincent! ¡Aaúdame a apuntar su guardia! ¡Ah! 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 Conmigo no va, eh! ¡Ah! ¡Ah! Lo que hay aquí... No, pues yo me voy a quedar con lo mío, eh! Yo me voy a quedar con lo mío ¿Tú quieres cambiar? Llegas... Llegas... Sí Escopeta, ¿no? Es que lo sabía, si Escopeta Escopeta Quiero tirar la puerta abajo y entrar con la escopeta Pues entonces yo te tengo que cubrir a ti Tú tienes que ir a... ¡Eso es! ¡A cascoporro! ¡Eso es! ¡Voy a lo Terminator! Vale, ¿y ahora qué? ¡Desayunarás, baby! A ver, bueno, tenemos que ir Ah, vale No, por ahí no es ¿Sí? Hay que disparar en la mierda esta Esto es pa' mí, esto es pa' mí, esto es pa' mí Bueno, abre tú, abre tú No puedo ¡Dale, huevón! ¡Una, dos y tres! ¡Y tres! ¡Eso es! 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 Ahí no usan marihuana de Rankin City Espera, espera ¡Ah, amigo! Ya sé ¿Qué hay que hacer? Ya te tengo ni puta idea, pero bueno Vale ¡Vincent! ¡Eso es! ¡Vincent! No, tienes que disparar cuando yo te lo tire ¡Ah! Vale Vale, un momentito Vale, una ¡Dos! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Uy lo! ¡Madre, no! ¡Se fueron a la puta, wey! ¡Se fueron a la puta! Me vamos a levantar esto Así como vamos, Sebas ¿Cuánto sobrevive en un apocalipsis de cualquier tipo? ¡A que no le disparas en el culo, da mía Sebas! ¡Hombre! ¡No se puede! ¡Ya lo he intentado antes! ¡Mira! ¡No se puede! ¡Toma! En todas las frentes ¡Muere desgraciado! ¡Muere desgraciado! ¡Muere desgraciado! ¡Han dicho muere desgraciado! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡Que hay uno ahí detrás! ¡Ahí arriba! ¡Claro! ¡Toma! ¡Perfecto! Esa escopeta, esa escopeta es sexy, eh Sí, 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 sí Que no usarás como revienta ¡Levanta este huevón! ¡Muerto! A ver... ¿Me puedo tirar? ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Sí! Estoy mojado ahora ¡Vamos! 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 No puedo, No puedo, no puedo dispararle, No tengo ángulo ¡Qubedeo! Asoma la cabeza Asoma la cabeza Ah, está muerto Vale, bien, 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 bien A ver si te lo has cargado tú Lo has reventado Joder Con la puta mierda del temblor ese asqueroso Que no veo nada Qué asco, chico Sí, coño, que me han disparado Y me he quedado ahí como de pie En toda la cabeza Tú, ten cuidado, no vayas tan rápido Joder, no puedo Es que no puedo dispararle No hagas eso, tío No hagas eso No puedo disparar bien Porque el cursor va hacia ti Porque te tengo que proteger Hasta que no tengamos atos muertos No hagas eso A ver Joder, que me pasa con la mierda Están los cristales Asquerosos Coño Vale Ese de ahí arriba ha muerto Que se da un porculo que no veas, tío Ya están todos Ahora sí Salto Lo has cargado a todos ¿Lo has cargado a todos, tú? No, no What the fuck Tengo uno ahí arriba ¿Vale? Malditos desgraciados Eh, ¿qué hago? ¿Pero quién me mata? Que lo tenía Lo tenía eso enfrente, tío Estaba yo yendo a por él Pero si estaba cubierto No, no Pero es que estaba encima He muerto yo todas las veces, tío ¿Qué es esta mierda? Joder, pero Van todos a por mí, eh Madre, chico Qué pesadez Pinches pringados Vale No, es que no puedo apuntar bien Con la mierda de esa el temblor Vale Eso es, coño Pero lo tienes ahí Lo tienes ahí Eso es Ya está, ya está, ya está Ya está Vea, seguimos ¡HOLO! Seguimos, seguimos Seguimos ¡Dios! Toda la mucha Cúbrete, cúbrete, cúbrete Vale Cuidado con la mierda de esa, tú Es que la mierda de esa ha quitado un montón de vida No queda nadie más, ¿no? No Sí Vea Arriba, 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 arriba Eso es ¡Ay, ay, 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 no, persecución ¡Uy, ay, 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 ay ¿De qué mundo sería? No sé. De las sofás. El señor de los anillos. Sería Aragón, hijo de Arathom. Leo con Fronx, ¿no? Venga, Leo con Fronx. Ah, ¿y qué es Vicenaproach? Tío, el final sangriento, coño. Mátalo. ¿Verdad crees que podría salir? Venga aquí usted, hijo de puta. ¡Carechigma! ¡Que le voy a dar plomo del bueno! ¿Verdad crees que podría salir? ¿Habéis? Hazlo fácil. Me lo has hecho. ¿Por qué lo haces? Leo, hazlo... ¡Ciérdate! ¡Te confío en ti, ¡hazos de mierda! ¿Por qué lo haces? Ok, mira. Venga. Lo tengo. Eso es lo que estás aquí, ¿verdad? El diamante. Es todo tuyo. Es en el seguro. Ahí. Puedes hacerlo. ¡Muévale! Ok. Mike. Puedes hacerlo, hijo de ti. ¡Vamos! ¡Dale! 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 apuntas a ver ahora ahora no lo que quieres a ver pero una dos y tres me voy a mi izquierda venga a tu izquierda venga dale no puedo macho es que si mi vida tiene que defender de la que no puedo yo no quiero si me sale de la puta cruceta esa roja aunque apunte al otro me deja venga no me deja no lo ves que me pone la cruceta no lo ves no sé pero acércate no puedo acercarte no que va no puedo hacer nada no puedo moverme como tienes que hacer algo más mira push te pone push ahí tú a ti te pone push tienes que pusear que si coño mira mira el que lo está haciendo mal eres tú mira ahí tienes al lado lo ves mira mira lo ves 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 si gira para allá para ese lado para el ese lado ahí 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 poquito más un poquito más hay amigo eso es eso es eso es ¡Los hombres no vienen! ¡Nos tenemos que ir! ¡Vamos! ¡Qué cabrón! ¡Hay que salir de aquí! ¡En moto! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Ahora somos motoristas! ¡Bueno! ¡Ya verás! ¡Menuda liada ahora! ¡Ah, no! ¡No nos dejan conducir, ¿no? ¡No! ¡Sí que nos tienen que dejar, ¿no, tío? ¡Literal! ¡Murió como Tony Montana! ¡Hostia! ¡Ahora vienen! ¡Date! ¡Vamos! ¡Tenemos que encontrar Emily! ¡Debería estar de este lado! ¡Volk is 1005! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Joder! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Nieeo! ¡Nieeo! ¿Qué es S&W! Vamos a saltar uno encima del otro ¡Vamos! ¡Están disparando mazo, tío! Voy a morir ¿Por qué van siempre a por mí, tío? Porque eres un blanco fácil, amigo Uy, uy, uy Que ahora me voy a matar a mí Madre ¿Dónde me vas? No, 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 macho, macho ¿Qué está pasando aquí, por Dios? Madre, tú, te están aquirvillando ahora Sí, 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 madre mía Ah, me fui, huevón ¡Uno! ¿Qué cojones? Uf, uf Vamos, vamos Vamos a ver ¡Uf! ¡Qué bueno, chaval! ¡Buenos! ¡Qué guapada! Ha sido brutal Y sigue el otro, ¿eh? ¿Ves eso? ¡Estoy fliando! ¡Hola! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Ah, no! ¡Ahora me sigue a mí, no! ¡No, sigue disparando a ti, ¿eh? ¡Va por ti todo el rato! ¡Sí, ahora me está siguiendo a mí! ¡Ahora no! ¡Ahora a mí! ¡Hey! ¡I think they stopped shooting at us! ¡I have a bad feeling about this, Leo! ¡Madre! ¿Qué es eso? No sé, no sé qué ha pasado ¡¿Qué?! ¡Qué cojones! ¡A ver! ¡What the fuck! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uf! ¡No, no, no! ¿Qué fue eso? ¡Madre! ¡Qué es eso, qué es eso, qué es eso! ¡Me cago en todo! Es un bombardero o algo, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Uf! ¡Mierda, qué explosión! ¿Qué crees? ¡Tengo que volver, Julio! ¡No, no, no! ¡Me tiré atrapado, huevón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre! ¡Dale! ¡Vamos, Vincent! ¡What the fuck! ¿Qué hace el bicho ese? ¡Está loco! ¡No sé, no sé, no sé, nos está empujando! ¡Oh, Dios mío! ¡Viene otro otro! ¡Claro el flan! ¡Leo, destrua el caro! ¡Vale, vale! ¡Ay, parceritos! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, mira, llegamos, llegamos, llegamos al avión! ¡Ve, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Saltó! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera! ¡Hey, Emily! ¡Buenos de flujo! ¡Eres locos! ¡Vincent, vas a tener que pagarme triple por esto! ¡Lo entiendes! ¡Vincent! No vas a escucharme decir esto mucho, pero gracias. Tú también, Leo. ¿Sabes qué? Creo que escribo esa letra a Carol. ¡Es una gran idea! ¡Hey, Emily! ¿Tienes una carta y papel? Espera, ¿ahora? ¿Por qué no? Es una larga camino a casa. ¿Tienes algo mejor para hacer? No de verdad. Bien, entonces. No de verdad. No de verdad. Pero lo que de esto es, no se puede. Es un peor. Es hora de despertarlo, entonces. Sí. ¿Estás bien, Vincent? Sí, sí, sí. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Sí. ¿Estamos haciendo? Sí. Sí. Bueno. Nos pillaron. Seguro que fue la asquerosa esa que tenemos allí. Seguro. Esa es la siguiente a la que me cargo. Bueno, ¿qué? Nos toca escapar de nuevo de la cárcel, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que ya nos matan. ¡Hija de perra! ¡Hija de perra! Es que te cortaba el cuello. El cuello de Nacha te ponía el cuello en un estoco de madera y te lo cortaba así. Sin más, como los pollos. Todos se descanse. Todos se descanse. Te pego. Se lo va a quedar él. Ahí vas. ¡Buen trabajo, Vincent! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta que eres! Lo siento, Leo. No creo, tío. Damián, para mí estás muerto. Para mí, moriste este mismo día, que ya estamos. Día 19 de febrero, 0 y 27 de la noche, Damián ha muerto para mí, que lo sepáis. Ahí estoy tú, en una furgoneta autocutre de la CIA. ¿Qué pasa? ¿Tenías envidia de que me tirara a tu mujer o qué? Tranquilidad, eh. Tranquilidad. Te estás pasando. Son píxeles. Son píxeles, Sebas. Te lo dije, Sebas. Las mentiras salen a la luz. Gana, mata al nariz de bruja. Sí, claro que es. Siempre puedes confiarme. Que pena de yo, no. No me confío a nadie, mi amigo. Solo diciendo, soy un hombre confiable. Sí, sí, seguro que eres. Aquí estás. ¿Qué piensas? ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Garry! ¡Garry! ¡Oficio, abajo! ¡Alguien se va a pegar un ambulante! ¡Garry, siga conmigo! ¡Polito! ¡Polito, por favor! ¡Alguien se llama un ambulante ahora! Estás en gran problema, ¿me entiendes? Que sepas que te están poniendo verde. ¿Dónde está Harvey? ¿Dónde está el Orlov negro? ¿Qué? ¿Deaf? ¿Qué? ¿Te crees que te vas a dar un rato para la calle? ¿Qué, tú, tonto? Tú, ese estúpido. Todo va a caer en ti muy difícil. ¿Lo entiendes? Tienes que suceder todo en algún momento. No va a decir una palabra. Sebas, no sé. Solo hay una opción. Que gran historia, que finales. Está muy bien, Joshua, está muy bien, tío. Sí, pero es que sí. Hace una historia muy buena. Este es el único camino. No se sabe. Por nuestras vistas espero que sea así. Gary fue mi hermano. Mi sangre y sangre. Y él está muerto debido a mí. Lo metí en esa situación. Necesito hacer esto. Y tú lo sabes. Solo hazlo suceder, James. Estás bajo arresto, Leo. Está terminado. Y me traicionó, amigos. Y me traicionó, amigos. Y me traicionó. Y ahora te vas a enterar por huevón. Y ahora te vas a enterar por huevón. Y ahora te vas a enterar por huevón. Yo te confío, Vincent. Leo, necesitas calmarse. Calmarse. ¿Estás serio? Mira, sé que estás maravilloso. ¿Maravilloso? No me has visto maravilloso. ¡Esta patrón! ¡Por favor! ¡Suscríbete! 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 A ver, ¿qué vas a hacer? Porque te pego un tío de las 100 que flipas. Entiendo que estás maravilloso, pero tienes que saber que ya está terminado. ¡Suscríbete, Vincent! No tienes nada que decirme. No tienes nada que decirme. No tienes nada que decirme. Estoy realmente desculpado por todo. Por favor, stop el carro. ¿Estás desculpado? ¿Estás desculpado? No puedo creer en tu maldita. No es Rockstar ni Skakon. Es Dami que te está traicionando. Ahógate allí. Ahógate allí por huevón. Ahógate. No sabes lo traicionado que me siento, eh. ¡Cállate, chico! Está delido aquí. Está delido aquí en el pechito. Es mi trabajo. Allá voy. A por ti. ¡Vamos! ¡Pieces de mierda de la coca! ¡No puedo dejar que te salga! ¡Eres un hombre muerto, Vincent! ¡Vincent! ¡Vincent! ¡Por aquí! ¡Ven, rápido! ¡Es el helicóptero! ¡Ven, rápido! ¡Ven, rápido! ¡Ven, rápido! ¡Ven, rápido! ¡Ven, rápido! ¡Ven, rápido! ¡No vas a darme! ¡No vas a darme! ¡Ven, rápido! ¿Qué haces? ¡No! ¡No! Ah, qué pena. Ah, malten DNA крутada. ¿Qué cosa están viendo tearsかな? ¡No tienes, esp comics! ¡No! ¡Me importa! ¡No los hermanos! ¡No los hermanos! ¡No no las cosas! No se puede. Déjame huir. Déjame huir. Jugamos con su... Jugamos con su subconsciente. Mira ahí tienes una cachaba... Intercepta en el siguiente drive, Emily. No, no seas huevón. Y me da tío, y me da. Para que veáis que amigo tengo. Hostia. O sea que lo he destruido justamente cuando tenía que destruirlo, eh. Es que soy el amo para estas circunstancias. Y sigue vivo. Pero chico, ¿qué haces con tu vida, tío? No hay nada. Roozbitch, ron. Dummy, vengan porque se comió a tu mujer. Ahí. Estoy al ron. Vea un ron. Básicamente, vámonos. Deja para allá. Ok. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Necesito un monstruo de esos. Y ahora... Ahora American Truck Simulator. Voy a coger un bazooka y te lo has estallado en la cara. ¡Bien! ¡Vamos, rápido! Un rebanamiento de fuego, así ligerito. ¡Suscríbete! ¡No hagas algo estúpido, Leo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No quiero hurtarte, Emily! ¡Suscríbete! 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 ¡No te puse! ¡Esto es entre yo y Vincent! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se hace que te pierda a alguien en la parte? Sé que estás desagradable, pero Harvey mató a mi hermano. No tenía la opción. ¡No puedo creerlo! ¡Suscríbete al capitán! ¡Suscríbete a tus mentes! ¡Mas mentes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tal a tu hijo? ¡Alex! ¡Suscríbete! ¡No mencionas su nombre! ¡No puedes mencionar su nombre! ¿Has escuchado? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muente de la mierda! ¡Suscríbete! 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 No puedo dejarme salir. Te veo, Misión. ¡No puedes esconder de mí! ¡Espera, espera, espera! Ahora saco un lanzacohete. ¡Hola! ¿Dónde van? Está súper bien hecho el juego, eh. Sí. Que empiecen las apuestas. Dame y dicen todos. Qué cabrones sois, tío. Pero es que él tiene mando. La sensibilidad del mando es súper complicada de controlar. ¡Hola, hola, hola! Oye, pues... Me estás quitando vida, eh. Ah, yo creo que se iguala, ¿no? Supongo. Tía. No creo que lo mate, ¿no? No creo que lo mate, o sea... O sea, digo, no creo que lo mate. Ni Vincent al otro, ni el otro a Vincent, ¿no? No creo que lo que no hay en la tierra. No creo que lo hagan. Oh, no creo que lo pecan. No creo que lo es aquí. Cállate. Lo siento. TÚ como una cera. ¿Uno? Listo. No, no creo que lo quean. ¿Tú me diabos? ¿Dónde está, tío? ¿Es que no sé dónde está? ¿Qué tal puede ser donde estás tú, tío? ¡No! ¡No! ¡Te pillé! Nada, me pilló, macho ¿Qué? Pero si... ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, qué pena, pobrecito, que tiene un hijo Bueno, tiene dos, el mío y el suyo No me jodas que se van a pegar Ay, que me da pena, tío Mira, mira cómo lo prepara El bebé de Seba No me sin piedra, le diste con todo 10 euros a que se mueve la bruja Final de indestructible, tío Novia ¿Esa no es tu mujer? No, es la tuya ¡Midipo! Comiendo, tranquilamente Sobre todo abandonarás a la familia El niño es gilipollas, ¿no? Que parece... Parece que no... No pilla lo que es ser una familia Se va a la casa del árbol corriendo El trabajo más importante que la bruja ¿Se va? ¿Se escapa? ¡Hostia! No creo Después de todo ¿Puede ganar él? No creo No creo Está desarmada, está, está desarmada ¡Vamos! 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 ¡Joder! No, tío Nooo No Ay, no quiero matarle, tío Mátame, mátame 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 ya Me ha traicionado el mando, tío Me ha traicionado el mando No, no El mando No creo, tío Qué mierda de final Yo quería que se fueran los dos ahí No, no, tío Ah, es que no me daba otra opción Si me dijera... Fallar Pues yo fallaba, pero... ¿Qué no me deja? Tranquilo, Sebas Siempre te recordaremos Murió de la manera más... Más macho posible No voy a perder 10 euros en mano Pobre bruja Pobre bruja Se acabó Pero te dan un sitio donde se puede curar Pero te dan un sitio donde se puede curar Se enfada, la gente se enfada No quiero tu mano ¿Sabéis qué? Prefiero morir con honor a ser un traído Que lo sepáis, eh? Que lo sepáis A la vez Más macho posible No sé No sé ¿No? Vicent Me ha traicionado Vicent Me ha traicionado Me ha traicionado No sé Lo mejor Bueno, pues nada. Qué pena, tío. Ahora vas tú y le explicas a mi hijo que ya lo podré ir a verlo. A ver, pero hay dos finales, ¿no? El final otro es que me mates tú, ¿no? No lo sé. Ah, qué coño, que voy a la casa, es verdad. Le tengo que explicar al hijo. Hijo, tu papi está muerto. Yo sé de tu papi nuevo. ¿Qué quieres, una bici o un yate? Me voy a follar a tu madre. Hola, vengo a follarte. Hey, tu bruja ha muerto. Hey, Alex. No te da vergüenza. No te da vergüenza. Dale hierba verde y roja y revive. Dale marihuana de Rankon. Ahora sí, Dami, ve a por la mujer y mátala por engañarte. Te va a devolver el favor Sebas de tu mujer. Alex, ¿por qué no te vayas y juegas alguna bola? Ok. ¿Quieres jugar? No, hoy no. Necesitamos hablar. Ok. Ay, no. Eso es. Vete, tu madre y yo tenemos que hablar. Todos somos Sebas. Es sobre Leo. ¿Qué sobre él? Has destrozado una familia. Y tú Dami, si me hubieses matado también. Cabrón. Ya, pero tu hija ni te conocía, tío. ¿Qué más te daba? Qué cabrón, tío. Qué cabrón. O sea, es que te daba igual. Tu mujer te odiaba. ¿Qué más te daba? Yo por lo menos lo mío me quería. Eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad, tío. Eso es verdad. Espérate, espérate, que no te he matado a mi mujer. Te da un cuchillazo ahí en la granta. Te digo ya. Vete. 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 A tomar por culo. Vete. A tomar por culo. Vete. A tomar por culo. Vete. Vete. Es demasiado bueno los comentarios. Ahora sí, ahora salen desnudos, dice. Desquita lo que te hizo Sebas a la mierda. Ese final no me enculó, la verdad. A mí tampoco, no me gustó mucho. No me gustó. Joder, todavía sigue, pero ¿qué es esto? Vince en esta, vivo. O sea, vince en el otro. Lío. Yo también hubiese querido ver que la mujer lo mataba. Me hubiese gustado ver el final ese de coge a la mujer y coge una escopeta y se lo carga ahí. Delante del niño ahí. ¡Shut up, son! ¡Shut up! ¿Dónde va? Ah, por su mujer, ¿no? Hey, Carol. Ah, la carta que hizo con el otro. ¿Qué es esto? Es mi resignación desde el bureau. Está terminado, Carol. Estoy fuera. Por favor. Solo dame una más oportunidad. Ver a la niña. Y la niña, Julie. Es un nombre hermoso. Sí. Y ella también tiene tus ojos. Estos son los dos. Oh, sí. Sé quién eres. ¿Quieres venir? Me gustaría. O sea, ¿hemos matado a Sebas? Ah, no. Vale. Te iba a decir. Hemos matado a Sebas para acabar solos. Chicos, gracias a Sebas. He ganado una familia gracias a tu muerte. Es la carta de amor de Sebas a tu mujer, Dami. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón! Eso no me lo esperaba. En el Hawaii Out 2, los hijos pelean por los de sus papás. ¡Vamos! 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 ¡Leo Caruso! Me ha amazo pena, tío Reinicio y me matas tú No, hombre La historia ha sido como ha sido Y ha sido así por algo Vale La bruja debía morir Hombre, está chulo que la historia concurra Según lo bien que juega, lo mal que juega O lo que pase Ya, bueno, eso sí Echale el virus pa' que reviva Que bien ha estado Ha estado muy bien De las mejores historias De los mejores juegos que he jugado en los últimos años Yo también Sí, cierto Los gráficos no le quitan nada al juego No, no Es que además la historia es increíble A mí la verdad es que me ha encantado Y de verdad, muchísimas gracias a los que he estado en el directo de hoy Y que sepáis que aunque en el directo nos estemos tirando atrás de la cabeza de Menn y yo Es porque estamos jugando, chicos Luego no es verdad, eh Que lo sepáis Luego nos damos amor Es broma, chicos Yo me lo paso muy bien con Sebas De verdad Abandono al equipo Sebas Se fue Sebas, no He dicho que nos damos amor y se ha espantado Me he rechazado Sebas No Sebas ¿Qué haces con tu vida? A ver, vamos a ir a Play Online Vamos a invitarlo otra vez No, Sebas, joder Sebas, ¿por qué? No Sebas Invitar Sebas, invitar Invitar Sebas A aceptar la invitación, ese El otro final, ¿cómo hubiera sido? No sé No sé cómo hubiera sido el otro final No tengo ni idea Bueno, yo supongo que hubiera sido totalmente al revés Que hubiera muerto él Y que yo tendría que ir a hablar con su familia Yo que sé ¿No? No, yo creo que tú pasas de mí Yo creo que tú no ibas ni a hablar con mi familia Dice Glenn por culo Que se lo diga la policía No era tu familia No era tan agente policía Tan predilecto Glenn por culo Sí Sí, sí, sí Era agente policía Ay, qué bien ha estado Qué bien ha estado Qué bien ha estado Que eso Que luego me lo paso yo muy bien con Sebas Y yo Cuando quedo con él Nos pasamos todo el día hablando A ver, chicos Esto es un juego A ver No os equivoquéis Cuando estamos jugando Estamos jugando Todo lo que decimos en el juego Ya sabéis Que es del juego Y nos reímos en el juego Exactamente Claro Nada de lo que decimos Oye, oye, oye Oye, oye, oye No me jodas que podemos repetir la última parte Esa Sí, si podemos Esa, esa Claro que puedo Claro que puedo No, la última La última La última Qué bueno A ver Esa, ¿no? O esa Esa, pero claro Tendríamos que empezar desde aquí Dale, dale ¿Quieres hacerla? Sí, claro Quiero verlo Quiero ver la última La otra parte, tío Venga, vamos a ver la otra parte, chicos Eh, ¿cómo se puede...? Yo me pongo yo este Leo ¿O no? Eh, vale ¿O me matas tú? Sí, sí, sí Ponte tú No, no ponte tú, Leo Eso es No, que si no Que no, no, no Que si me matas La cago Porque por lo que sea Si me matas La cago Me quedo yo vinzen No, hombre Pero aflojo un poco Aflojo un poco el apuntado Me quedo un poco Es que ¿Estás usando teclado? Eh, sí Ahora voy a usar Joder Entonces si me hubiese pedido el otro Bueno, da igual Da igual Me quedo un poco bizco ahí Es que claro Con el apuntado del ratón No tiene nada Nada que ver, chicos Sí Es diferente completamente Vamos a ver Si podemos omitir esta parte No, si esto es Ya cuando entras A la... No deja, eh Yo creo que no deja Tienes que verte todo el video No pasa nada No pasa nada Macho Resumen Sebas inicia traicionado Dami continúa la traición Final de la película Bromas a su completa Heterosexualidad Una segunda parte Es con Sebas Jr. No vamos con su heterosexualidad Qué cabrones Reclama a tu familia Reclama a tu familia Tiene que ganar Sebas Ay, de verdad Hace mucho tiempo Que no me ha pasado También jugando un juego Con alguien, eh La verdad es que Comprendetramos muy bien Vale, pues ahora Descárgate GTA Que hay muchas historias Tío De robar bancos Y de mierda De esas Descárgatelo Y todo es gratis Porque Rockstar Lo da todo gratis Pues me lo voy a escargar Para jugar con Diego Y robamos bancos Uy, ha dicho Pussy Ah no Pussy ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! Por favor, parla de esto ¿Cómo se hace Dejadar a alguien En la cara? Sé que estás desagradable Pero Harvey Mató a mi hermano No tenía ni una opción ¡No puedo creerlo! Hablare con el capitán Reducirá tu sentencia ¡Mi sentencia! ¡Eres un hombre muerto! ¡Eres un hombre muerto! ¿Qué es tu hijo? Alex ¡Cállate la mierda! No mencionas su nombre No tienes que mencionar su nombre ¿Eres eso? ¡Eres un hombre muerto! ¡Eres un hombre muerto! ¡Eres un hombre muerto! Es que con razón Se pone así, tío Imagínate Imagínate que tú A ver, ¿dónde está Sebas? Que me dejo Acribíllame Como un buen samaritano Te pillé ¡Ve! 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 ¿No me puedo meter por otro lado? No Tengo que quedarme aquí por cojones ¿Desde dónde dispara? Que no se veo Joder, no se vea ¡Ve! 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 ¡No tenemos que hacer esto! No me jodas Sebas eh? Es por el teclado? ¿Cómo te sientes ahora? No me jodas, Leo. Esto no saldrá bien. Gabriel Tafur Ocas, un saludito. Y si Dami volviese a matarte solo para no perder la costumbre. Qué cabrones, qué cabrones. Sebas, Dios te dio una segunda oportunidad. Aprovecha, ahora matemos al traicionero. Máteme. Máteme, Sebas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo, amigo. Asómate y yo te veré. ¡Hijo de puta! ¿Tú me puedes dar desde ahí arriba? ¡Dios mío! ¡Cleo, ven! ¡No tenemos que hacer esto! ¡Dispáreme, güey! ¡Dispáreme! ¿Qué te vas a matar, eh? ¿Has tenido suficiente? ¡Tengo tantos disparos! ¡Dios mío! ¡Cleo, ven! ¡Suscríbete! ¡Dios mío! ¡Clear! ¡Voy! ¡Cleo, ven! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dios mío! ¡Bien! Leo, no hagas esto. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te sientes con esto? No me jodas tú, que te disparas y te mato tú. Me pica la garganta. Como que este final me gusta más y son prácticamente los mismos. Pero Tebas... Pero Team Sebas on fire. ¿Las balas de fuego son infinitas? Sí, sí, tío. Ahora hay que pegarnos los puñetazos, esos raros. Venga, vamos. Los últimos golpes. Que canción más triste, ¿eh? Ya, tío. Espérate. Claro, no sé con qué... Ah, con el de disparar. Ah, vale, vale, vale. No sé qué tecla era. Mi hijo, Sebon. Tío, qué final más triste, ¿verdad? Sí, chico, podría haber un final de estos raros. Que sea para los dos. Bien. Ahora me saldrá que quieren un final que ambos se suiciden. Odio este mundo a su gente. Que rebote la cabeza en el piso. Venga, por favor. La rodillazo ahora. El rodillazo... Perfecto. ¡Qué mal de mal! ¡Toma! Vamos. Llegó el final decisivo. ¡Cógeme el arma y respárenme! ¡Púlsala, eh! ¡Venga! Vale. ¡Vamos, vamos! ¡Cevitas, que te alcanzo! ¡Vamos, Cevitas, que te alcanzo! Te pillo, te pillo, te pillo, te pillo. ¡Ay! Y moriste, güey. Al tomar por culo. ¡Apunta y dispara! ¡Apunta y dispara! ¡Apunta y dispara! ¡En el corazón! ¡En el corazón! Ay, tía Sebas. ¿De ahí? ¿Mañana no es directo de Mario? Seguramente, Cinzia. Sí. Estoy super viciado al Mario. Finish him con la nariz. Dice mi letra a Karol. ¡Venga, se la cojo! ¡Dale tu carta a tu mujer! ¡Qué cabrones! Había que ver los dos finales, ¡hombre! Así se habla, es tu mujer, Sebas. ¡Rómpela, Sebas! ¡No! ¡Se va por mi mujer! A ver, ¿qué la vamos a hacer? Un balazo más para rematar y asegurarlo. Tenías que haberme disparado otra vez, Sebas. ¡Uy, qué bebita que llevo! ¡Se ha dejado la barba! ¡Ya ves! Ahora va y dile a ese hijo que no es mío y a mi esposa que ya pueden vivir tranquilos. Siempre fui homo. Dice que le di... ¿Qué? ¿Qué has dicho, Sebas? Lo está pensando, ¿eh? No jodas. Lo está pensando en dársela. Es la lista de lo que le gusta. Se la deja ahí, tío. No me lo creo. Bueno, ella ya está acostumbrada a vivir solo. La que más da contigo que sentí. De cabrón, chico. Pero si es verdad. Carole. Ah, aquí se lee la carta. Esa es la que digo que estoy muy desculpada. Estoy desculpada por las promesas rompidas. Y no estar ahí cuando me necesitabas. Estoy desculpada por no ser el hombre con quien me falleció. Mis más desgraciaes son todos los momentos que no tuvimos que pasar juntos. Desde ahora, no quiero perder un segundo juntos con tu y tu. Y nuestra hermosa hermosa hermosa. Si me permitas, seré el marido que te amabas. Y el padre que sé que puedo ser. Tú siempre. Vincent. Dios. He visto estairus. Mira luego. Verá bajo dinero en dinero. Sigues ayer que quiere ver si finale igual puede existir. Los hombres son así. Sebas no quiere pagar. pensión alimenticia. Pues tú me verás, yo no quiero hablar de comer a dos bocas. A un hotel ahí con su esposa. No, no. A mi esposa también la han dado por él. ¡Mujer! Que yo estoy aquí. ¡Hola, hijo mío! Hey, buddy. Te voy a enseñar a multiplicar hoy. Hey. Linda. ¿Estás listo para ir? Estamos. ¿Estás seguro de que nadie te seguía? Sí, sí. Estamos bien. Vamos a ir. ¿Estás bien? Estoy. Estoy bien. ¿Qué pena? Ahora Sebas le dará a su familia la vida que se merecen de fugitivos. Me meo. ¿Estás la puta vida huyendo? ¿De qué? ¿De qué vale todo? Mira, con el arma que he jugado. Ese es el arma que he cogido, tío. Llévalo un rapito de flores, Sebas. Por lo menos, él tuvo un funeral digno. Fíjate, ahora que estás muerto es cuando te quiere. O sea, que te quiere más muerto que igual. Qué cabrón, tío. Es verdad lo que dice Ciencia, ¿eh? Por lo menos tiene un funeral. Es que el otro no tuvo ni funeral, tío. El otro le encerraron ahí. ¡Hala! Toma por culo. Joder, macho. Qué penita el final, ¿eh? Ya, tío. No me gusta. A mí no me ha gustado el final. Ruta 215. Ahí asesinaron a una niña. Pa' que lloran si ni la hija es de Dami. Qué cabrón, eh, chicos. Voy a disparar ya. Es que ni en el final. Ni en el final van a aceptar que es mi hija. Joder. Bueno. Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Ahora te hecha, ¿no? ¿O me hecha a mí? Eh, no sé. No sé. Qué penita. No lo vamos a cortar por si acaso. Vamos a despedirnos. Si quieres bajar el volumen del juego. No puedo, no puedo. Porque si bajo el volumen del juego se te baja el volumen de tu... Ah, espera. Creo que ni espera ni nada. Está corta. Vamos a esperar a que nos invite. Lloro de felicidad por el dinero del segundo de su esposo. Lo siento, pero no es tu hija. Vais a morir todos, merecís la muerte. No. He muerto. He muerto, joder. Ese es el final real. El otro final es de mentira. He muerto, joder. He muerto, tío. No. No es un subjuego. Hemos visto los dos finales, tío. Lo que me da pena es que no se hubieran ido como amigos. Sí, tío. Lo que más me da pena a mí es eso. Que no sé... Que no... Que no hubiese sobrido los dos. Ya. Bueno. Bueno, bueno. Vamos a seguirnos ya, ¿no? A ver. Creo que ya... Sí, ¿eh? Gente, dos horas de directo, ¿eh? He costado un buen rato. Delicious. Les dieron la pensión al 100%, dice. Ahora la hija de Sebas buscará a Sebas. La hija de Sebas buscará a Sebas. Vendetta, vendetta. Por mi padre, astro. Mira, ya vamos a seguir. Es porque lo acabamos con esto, ¿verdad? Esta serie para nosotros va a ser mítica. Me gustó más el final donde muere Dami. Qué cabrones. Oye, la verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí. Tiene menos que perder, tío. Si es que tu mujer y tu hija no están con ti, ¿qué más te daba? Eso es verdad. No fui un buen padre. Ni fui un buen marido. Las dejaba y me sudaba la polla y me iba a mi trabajo. En vez de pedir... En vez de pedir menos jornada, pedía más sueldo. Y ver menos a mi familia. Me merezco esto. Bueno. Bueno, vamos a despedirnos. Eso es. Vamos a despedirnos de la gentecilla que haya por aquí. Vamos a ver, gentecilla, gentecilla, gentecilla. Vamos a ver quién ha estado aquí. ¿Quién ha sido los cracks que han estado aquí? Espérate que me estaba bostetando, justamente. Decía yo que... ¿Qué te haya pasado? A ver. Qué buen directo. Ninguno como el de ustedes, de veras. Gracias, Álvaro Rivera. Gracias, amigo. Espero que os haya gustado. Mucho más, gracias. Y bueno, vamos a saludar. ¿Saludas tú? Venga, saluda. Saluda, se va, soy. ¿Saludo yo? Venga, saludo yo para el final. PM Valverde. La vida de la familia de Dami quedó asegurada. Así que muy bien asegurada. PM Valverde. Saludos, Álvaro Rivera. Gracias por haber estado en todo el directo. Cintia Cal. Con su E. Díaz. Andy Gabriel Tafurocas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Sigo subiendo, sigo subiendo. A ver, a ver, a ver. Sigo alguien más. Ariel Iván Chocó. Gracias por haber estado en directo, amigo. Muy bien. A ver quién más. A ver quién más veo. Sigo subiendo. Estruendo Ávila. Gracias por haber estado en directo, amigo. No veo más comentarios, chicos. No veo más comentarios. No te deja más subir. No, no me deja subir más. ¿Valverde le has dicho? Sí, Valverde sí. Vale. ¿Álvaro Rivera? Sí, 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 sí. Vale, a ver. Entonces subo más para arriba. A tope de power. Para arriba, para arriba, para arriba. Salim. ¿Salim le has dicho? No, Salim no. Sí, por ahí. Pues Salim. Un saludito guapetón. Luis Mejorada. No sé si le has dicho. Todos los que están arriba, no. Vale, espero. Es que han hablado mucho los mismos. O sea, Álvaro Rivera, Valverde, Ciencia y alguno más. Habéis hablado continuamente durante todo el directo, chicos. Muchas gracias, chicos. Por haber estado ahí a tope. Gracias. Brandon Nieto. Sí, es uno de los grandes. Brandon Nieto. Saludos, amigo. ¿Quién más hay? Estoy subiendo, estoy subiendo. Josué Díaz. No sé si lo has dicho. Sí, Josué Díaz, sí. Norwin Ojeda Guido. Ese no. Un saludito. No, 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 ese no. Ese no. Un saludito, amigo. A ver quién más. Estoy subiendo a tope de power arriba, eh. Monroy Johan. Toneki Ken. Arturo PC. Arturo PC. José Ángel Montalvo. Brian Sánchez. Un saludito, chicos. Y creo que ya. Mati Simpson. Mario Iván Azuara. Y ya está. Juan Augusto. Ya está, ya no hay más. Gracias, chicos. Muchísimas gracias por haber estado en ProDirecto, chicos. Esperamos en el siguiente directo del comparativo que hagamos, que no sabremos cuál será. Pero esperamos que sea en breves, ¿no, Damián? GTA. GTA. Venga, me voy a pillar GTA por ti. Eso es. Eso es, Evitas. Nunca, nunca vas a lamentar esto. ¿Y sabes qué pasa? Que yo era nivel 98. Pero voy a tener que empezar al nivel 1. Sí. Y vamos a empezar juntos. Porque como tú te lo has comprado y yo voy a empezar a jugar online en GTA de PC, pues empezamos los dos de cero. Vamos a ver hasta qué nivel llegamos. ¿Sigue vivo ese juego o qué? Sí, sí. Juega un montón de peña, tío. Juega muchísima peña. Muchísima. Tú no sabes lo que es el GTA V. El GTA V es el futuro. El GTA V, hasta que salga el GTA VI, buf, puede pasar años. Bueno, el GTA V iba a salir ahora en 2021, ¿no? No sé, siempre se retrasan un año o así, ¿eh? Bueno, pues me he pillado el GTA, ¿vale, chicos? Y de verdad, si os gusta mucho el GTA, lo traeremos muy continuadamente. Eso es. Eso es. Eso es. Todo depende del apoyo que nos deis, chicos. Espero que os guste nuestro directo juntos. Nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible, lo más al menos posible. Y más todavía con las tonterías que decimos, con los insultos que nos damos. Espero que os hagan más divertido las cosillas. Eso es. A tope de power. A tope de power. Eh... Voy a recordar, chicos. Lo que nos decimos en el directo es para divertirnos nosotros y para divertiros a vosotros. No os lo toméis en serie, ¿eh? Que luego en la vida real nos llevamos de otra manera. Somos amigos aquí en el... Eso es. En el pechito te llevo, Sebas. En el pechito. John Freddy Alarcón, un saludito. Dale duro, bang, bang. Excelente, chicos. Hasta el siguiente. A ver cuándo hacen GTA. Hagan un directo de GTA. Excelentes historias. Estuvo bueno. Chicos, excelente. Y de a mí, por más que quieras, no podrás ser padre. No podrás ser buen padre. ¿Padre de quién? Padre de nada. Qué cabrón. Hay que ver el lado positivo. Y te va a quedar todo el canal con esa coletilla. GTA Cooperativo, eso es. Y si alguno tiene GTA, también podéis jugar vosotros con nosotros. Eso es, eso es, chicos. Que a nosotros no nos importa jugar GTA con vosotros. Pues nada. Nos despedimos a la vez, ¿vale? Así que así no hay que hacer cortes ni nada. Os dejo con la escena de esta final del pobre... El pobre... Bueno, Leo. No. ¿Quién es ese? Sí, Leo que está ahí medio moribundo y le está pegando una paliza al otro. Ahora mismo se ve el puño en alza de... De Vincent. Os dejamos esa imagen de fondo y nos vamos, ¿vale, chicos? Muchos besitos, muchos abrazos y de verdad, gracias por todo el apoyo que nos dais. Adiós, guapos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.